. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, El Salpicón Musical. Recibamos con un aplauso a Los Hermanitos Medio. Representador, buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría salió. Buenas noches. De una vez les advierto que vengo más contento que viejita abrazando a Duque. Qué belleza. Es que después de tanta entrega, tanto sacrificio, nosotros logramos algo que cualquier colombiano quisiera lograr. Los felicito. ¿Qué lograron? Que nos dieran una cita en la EPS para dentro de 20 días. Venga, venga. Y ya entrando realmente en materia, cuéntenme algo. ¿Cómo va la venta de discos? Voy a decir lo mismo que digo cuando tomo Viagra. ¿Qué? El mercado se puso duro. ¿Tienen alguna anécdota musical? Sí. Una vez que estábamos cantando en el escenario y ahí mismo cayó un billete de 100 mil. Y yo ahí mismo corrí y me senté en él. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Porque le dijeron que no le quitara el ojo de encima. Ya, ya, ya. Perfecto. Sus mujeres todavía los acompañan a las giras. Ya no. Están muy enfermitas. Ayer las revisó el médico y les encontró mal la coluna y les encontró mal las caderas. ¿Y cómo le encontró las rodillas? Levantándole los pechitos. Ya dejando a un lado sus esposas, ustedes, ¿cómo están de salud? Muy mal. Vea, aquí donde me veo, a mí cada rato me tienen que hacer operaciones. ¿Cómo será que los cirujanos le dicen regalo de Navidad? ¿Y por qué? Lo abren una vez al año. ¿Y con la tecnología que está tan de moda, ¿cómo les va? Muy bien. Yo, por ejemplo, soy uno de los que siempre viven conectados. Claro, a las redes. No, a la pipa de oxígeno. Envidioso. Envidioso. No, más envidioso porque usted no tiene un celular como este, vea. Claro. 300 gigas. Claro que ayer me entró un mensaje de voz y ya se me llenó la memoria. ¿Y quién le puso el mensaje, pues? James Rodríguez. Venga, respete, por favor, a los jugadores. La máxima estrella de la selección. Pero hablando de James, hablando de James, ¿cómo les pareció el mundial? No me pude ver ni un solo partido. Me iba a levantar a ver el de Colombia a Japón. Pero ese partido parecía como las sobrinas mías. ¿Cómo así? Lo dieron muy temprano. Mejor dicho. Mejor dicho, señor. Complázcanos con lo que ustedes mejor saben hacer. Regálenos una linda serenata. Un aplauso para los hermanitos medios. ¿Qué va a cantar usted? Le voy a cantar una canción que habla de mi potencia sexual. Yo le hago la segunda. Háganle a ver. Esto lo pusieron al revés. Eso, cójalo. Con mi mujer en la cama, soy el rey de la pasión. Nunca la dejo dormir. Pues ronca como un camión. Así no crean. Mi esposa me vio montándole cachos. Y hoy en día no me hablan. Porque era contra el muchacho. Yo conocí dos muchachos de esa luna de miel. Del tercero no les hablo. Porque el tercero era él. No me alegra. Pues el problema que tengo. Embarazado a mi suegra.